El primero de mayo, nuestra Iglesia Católica recuerda al Patriarca San José, el Esposo de la Santísima Virgen. Pero en esta ocasión, miramos a San José desde la dimensión del trabajo, es decir, como el humilde carpintero, el humilde artesano de Nazaret, que sin embargo es grande ante los ojos de Dios, hasta el punto que sus más grandes tesoros, a saber, la Santísima Virgen y el propio Hijo Jesucristo, fueron encomendados por el Padre Celestial al cuidado de este humilde artesano, humilde y grande a la vez. Al recortar a San José como trabajador, tenemos una preciosa ocasión para reflexionar en el lugar que tiene el trabajo humano dentro de nuestra sociedad. Como bien lo han enseñado varios papas, empezando por León XIII en su encíclica Rerum Novarum de 1891 y llegando hasta Juan Pablo II con su encíclica Laborum Exerciens de 1983, en el trabajo humano hay siempre dos dimensiones. La dimensión que podemos llamar objetiva corresponde a la transformación, el mejoramiento del mundo, tal vez es lo que más se observa en un primer momento. Así por ejemplo, un carpintero transforma la madera, le da forma, hace cosas hermosas y útiles con el esfuerzo, con el talento, con la destreza de sus manos. Es una transformación que podemos verificar, por decirlo así, en el mundo, una transformación objetiva. Otro tanto podríamos decir de los electricistas o los ingenieros y de tantos otros que en sus diversas ocupaciones trabajan para que la vida humana tenga mayor bienestar, mayor seguridad e incluso mayor y mejor duración, como es el caso de los científicos y de los médicos. Esa es la dimensión objetiva, pero no se nos debe olvidar, como enseñan precisamente estos papas, no se nos debe olvidar que está la dimensión subjetiva. El trabajo no solamente cambia lo que está afuera de nosotros, trabajar nos cambia a nosotros mismos. El trabajo que nosotros hacemos también nos hace a nosotros, nos hace mejores personas, despierta en nosotros las capacidades, los talentos que quizás no conocíamos. Hay un refrán que se dice, a veces, con un dejo de gracia en mi país. Nadie nació aprendido. Un modo de decir que todas las habilidades y destrezas finalmente toca aprenderlas por el camino. Y todo lo que vamos aprendiendo nos va haciendo personas diferentes. Esa transformación interior, indudablemente, es mucho más valiosa. Esa transformación interior es la que le da un valor intrínseco al trabajo humano, un valor que impide que se reduzca al trabajador simplemente a un factor de producción. Es importante entonces, en esta memoria litúrgica de San José, recordar la dignidad del trabajador, porque en esa dimensión subjetiva, en ese humanizarse de cada obrero, de cada trabajador, está también un camino de crecimiento para la sociedad. Quiero decir, la sociedad se degrada si olvida esta dimensión y empieza a tratar a los trabajadores simplemente como un factor económico. Por el contrario, la sociedad crece y se humaniza cuando recuerda cuál es el valor intrínseco del esfuerzo de los hombres y mujeres que trabajan. Comprenderemos mucho mejor esta dimensión si cada uno de nosotros, como San José, tiene una intensa vida espiritual. En esa intensa y frecuente elevación del corazón hacia Dios, aprendemos que cada uno de nuestros esfuerzos no solamente tiene un valor natural, sino también sobrenatural. Nos dice el apóstol San Pablo que lo que hagamos, lo hagamos no por agradar simplemente a los hombres, sino a Dios. Y quien tiene claramente esta intención en su corazón, indudablemente descubre más pronto y con mayor intensidad el valor de cada esfuerzo, el valor de cada trabajo. Que San José interceda por nosotros y que todos aprendamos a valorar lo que significa el trabajo y nuestros trabajadores en la sociedad. Así sea.